Claro que también infectó a Cuba. Fue algo natural o algo por accidente, pero brinca el mar Atlántico. Y esta zona habitable expandida dentro del nuevo M es toda América. Ya el virus del Nilo está desde Canadá hasta Argentina. Sin duda está aquí. Bueno, otro interesante, han oído de Evo, ¿sí? Y el otro género en los filovirus es Marburg. Pues Marburg es una ciudad en Alemania, pero los filovirus, esa familia de virus, se conoce básicamente solo de África. No voy a entrar en las dos excepciones. Entonces, ¿por qué el otro virus, el género hermano a Ébola, por qué se llama Marburg? Pues porque los seres humanos exportaban a primatas para experimentación médica. Una exportación en los 60's va a Marburg, en Alemania, y sale toda una epidemia del filovirus. Pero noten que no quedó, entonces eso, en este mundo ayudado por el ser humano, eso fue dentro de su M, llegó a Marburg, llegó en otra ocasión a Reston en Virginia, llegó a Filipinas, pero en ninguno de esos lugares ha logrado persistir. Entonces, dentro de M, pero algo falta, algo abiótico o biótico, ¿sí? Bueno, mi ejemplo favorito es esto, la peste. A ver si lo puedo hacer aquí. Bueno, estos círculos son más o menos estables, y originalmente la distribución de peste fue más o menos restringido en el centro de Asia, en un ciclo zoonótico, debido a silvestre, pero que los restringía a un área muy pequeña. En el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, empiezan a mover los marineros, no solo a zonas más regadas, pero también más rápido, ¿sí? Entonces, en una serie de pandemias, peste expande su área de distribución, y de repente lo vemos en Australia, en Europa, en Estados Unidos, todas estas zonas, es decir, la misma historia que el virus del nido, expande su M y tiene mayor posibilidad distribucional. Bueno, muy temprano, en el pensar de salud pública, es decir, más o menos en 1900, se nota un par de cosas. En particular, que un brote de peste en humanos, siempre, 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 antes de eso, venían eventos en que se veían ratas borrachas o muertas o enfermas. Y, en donde de eso vio la idea de algo de las ratas, les tomó más tiempo de darse cuenta que eran las pulgas de las ratas, ¿sí? Pero, por ejemplo, en San Francisco, y en Honolulu también, en Hawái, el medio de prevención que tomaron era simplemente eliminar las ratas de las comunidades humanas. En San Francisco, llenaban los sótanos de las casas con cemento, en concreto. En Honolulu era más feo, quemaban las casas, y eran los distritos chinos, donde había un elemento racial ahí también. Pero, efectivamente, quitaron la cercanía de la rata al ser humano y ¡pum! se achica la potencial un poco. Entonces, vemos un primer paso de expansión masiva, esa es la tercera pandemia de peste, y luego vemos una reducción por algo más o menos biótico. ¿Ok? Bastante complejidad, pero más o menos lo podemos dibujar con estos diagramas de Venn. Bueno, ya me lo voy a terminar, pero simplemente quiero señalarles un poco hacia el futuro esta semana. La primera es una serie de artículos, son tres realmente, pero una serie de artículos en que exploramos estas ideas del diagrama de Venn y cómo es su interfase con el modelaje de nicho, lo que ustedes quieren hacer. Entonces, este artículo, que van a ver en mucho más detalle, evalúa el efecto de M, y sale siendo que M, el M que tú escoges, determina el resultado de calibrar los modelos, determina el resultado de evaluar modelos, y determina el resultado de comparar modelos. Es decir, tú quieres una evaluación positiva, yo lo puedo hacer, o quieres que sea no significativo, también lo puedo hacer, ¿sí? Por agrandar o achicar a M. Bueno, un segundo paso hacia esto, es explorar las configuraciones del Venn. Ya les mostré varias configuraciones, pues en este artículo lo que hicimos era de explorar cómo es el resultado del modelaje como función de la configuración de Venn. Exploramos cuatro configuraciones, y de esas cuatro, en dos casos, puedes ajustar un modelo bien, y en dos casos, ni soñando. Entonces, no solo el investigador tiene que contemplar M, estimar M, hacer supuestos explícitos respecto a M, pero también tiene que contemplar el Venn de esa especie. Y finalmente un comentario del libro, ahí lo tienen, esa es mi nieta, ellos no tienen nietos, quizás. Que sepan, que sepan, pero el libro más o menos les da la perspectiva de lo que han oído hasta ahorita, de Jorge de mí, esta mañana. Esa es sección una del libro, sección dos, empieza después de la muerte. Ahora, solo quería terminar con esto, porque ya después de esto van a salir del curso. Eso es más o menos un resumen de todo el proceso, ¿ok? Es hasta falta lo más reciente. Van a juntar datos de ocurrencias, y tienen que pensar bastante de sus características, en particular su resolución y precisión espacial. Tienen que, igual, juntar datos ambientales, tienen que tomar pasos hacia reducir las dimensiones de esos datos ambientales. Tal vez van a procesar los datos ambientales para que sean muy relevantes para la especie que te interesa. Entonces, van a juntar los datos biológicos y los datos ambientales y ver su consistencia, ver que sean apropiados uno con el otro. La resolución, cosas así. Entonces, ya aquí tenemos todos nuestros datos preparados, más o menos. Ya con eso, hay que estimar M. No es cosa fácil. Para hacer eso, hay que evaluar el escenario de M para esta situación. Ok. Ya es más o menos la mitad de esta cosa aquí. Es muy fácil, es muy fácil brincar de aquí y de aquí hasta acá. ¿Sí? Los datos, los datos, y oprimo el botón y saco mi modelo. Como dice Jorge, ve el mapa. ¿Sí? No solo todo esto es trabajar de manera responsable. Pero también, cada paso en esto, afecta los resultados que vas a sacar aquí. Y cada paso de estos es una serie de supuestos. Y en la ciencia, lo que debemos de hacer es, por lo menos, hacer explícito cada supuesto que vamos a incorporar en nuestro pensar. No hacemos todo esto y más. Pues hay que realmente preocupar de ese mapa tan bonito. Ok. Aquí está el calibrar nichos. Eso es un proceso que toman más que una vez de oprimir el botón. Algunas de las nuevas ideas que están saliendo son de calibrar miles de modelos para una especie. Entonces, este paso no es lo típico de oprimir el botón en la examen. ¿Sí? Eso es una, en el fin de calibración, es una serie de reglas diciendo que esta parte del espacio ambiental sí y todo lo demás no. Y Jorge les va a decir que esas reglas deben de definir un elipsoide, que nunca, nunca va a ser una cosa muy irregular. Bueno, vamos a proyeccionar o transferir este modelo a espacio geográfico. ¿Sí? Y entramos en un ciclo aquí de explorar maneras de imponer umbrales. Bueno, esas maneras de imponer umbrales tienen que responder a lo que sabemos de los datos y lo que sabemos de los conceptos. Y evaluar los modelos. Y lo fácil es, abres el archivo de HTML que te da Maxent y ves eso de Rock, que es creo que la primera imagen, segunda imagen que te aparece. Después vamos a hablar de Rock, ¿ok? Pero simplemente les voy a decir que con Rock, así como Maxent lo hace y así como todo el mundo acepta, está mal. Tiene supuestos escondidos, tiene sesgos consistentes y fuertes. Entonces, lo de evaluar los modelos es todo otro, otra gama de cosas que hay que hacer. Bueno, luego, aquí está lo de refilar al estimado de la distribución actual. Podemos transferir nuestro modelo a otra situación y hay esto del mes y más, que Jorge les va a platicar después, en la semana. Hay hasta otra cosa ahí de evaluar qué tan periférico es el nicho de Light Space dentro de los ambientes de M. Enrique, Enrique, Enrique les va a platicar de eso. Y solo después de eso podemos, podemos interpretar nuestro modelo. Entonces, para darles el ejemplo, el grupo, el mismo grupo que hizo esos artículos que les mostré hace un momento, y por eso hemos estado en un reto de dar seguimiento a unas ideas de Enrique, de abundancia y centralidad en el nicho. Y hace, creo que eran ocho meses, empezamos acá, con doce especies. Empezamos a juntar los datos, eran datos fáciles, eran cosas de Breedenberg Survey que tengo ahí en el momento. Para llegar de allá hasta acá, para doce especies, descartamos cuatro especies, porque fallaban en, o en el escenario de Ban, o en esto que les menciono de centralidad en el nicho, descartamos la tercera parte de las especies y ocho o nueve meses para llegar aquí. Y esta, es gente que lo ha hecho antes, no había nada de aprendizaje, nomás había esto de hacer las cosas con cuidado. Bueno, simplemente esto no es para asustarlos, pero es para pensar todos juntos, que estas lecciones conceptuales y estas exploraciones metodológicas tienen una importancia que todo va junto en ir desde los conceptos a un buen resultado en el modelaje del nicho. Gracias. 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 Gracias.